¿Tú crees que ese proceso por el que estás pasando es por qué? Ese proceso por el que tú estás pasando es un proceso donde Dios lo ha permitido para engrandecerte, para bendecirte, para multiplicarte, para transformarte, para llenarte ¿Pero sabes cuándo tus ojos físicos lo van a ver? Cuando primero que todo tus ojos espirituales lo vean La palabra de Dios nos dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve Cuando tú lo veas espiritualmente lo vas a ver físicamente Cuando tú lo crees y le otorgó Dios lo que pidió Yo te digo en el nombre de Cristo Jesús que tú vas a abrazar lo que has orado Tú vas a abrazar lo que has clamado, tú vas a abrazar por lo que has ayunado Pero tienes que creerlo Porque sin fe es imposible agradar a Dios Hijos Yo no entiendo ¿Cómo es? Miren lo ilógicos que somos hijos Decimos creer en Dios Profesamos la palabra de Dios Profesamos sus promesas, su palabra, su bendición Recibimos promesas de parte de Dios Y sabemos que la promesa de parte de Dios en nosotros se cumple en el sí y en el amén Amén Y decimos uy tremenda palabra, tremenda promesa Y nos quedamos ahí ¿Sabes por qué esa promesa te dice? No temas, alégrate y gózate porque yo haré grandes cosas Y no pasa, porque tú no la crees Simplemente la declaras Y es como la palabra de Dios dice Este pueblo de labios me honra Pero su corazón está lejos de mí ¿Sabes? Una de las cosas que más irrita Incomoda a Dios En la duda Cuando tú y yo dudamos De Dios Y dudamos de lo que Dios puede hacer en nosotros Detiene toda la bendición que el Padre tenga preparada para nosotros Si en ti hay algo así de duda Por eso la palabra de Dios dice Si tuviéramos fe del tamaño de qué De un gran Ay a ver un granito de mostaza ¿Cuánto mide un granito de mostaza hijos? ¿Cuánto mide? Yo creo que no mide ni el centímetro Si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza Le podríamos decir a ese monte Quítate Y él se tendría que quitar Si tuviéramos fe del tamaño de un grano de mostaza Le podríamos poner manos No se me distraigan Le podríamos poner manos A los enfermos Y serían sanados La oración no tiene límite Jesucristo no tiene límites Somos nosotros los que ponemos los límites Más información www.facetan's.com Gracias a ustedes Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.